Lo difícil de leer, faça sua parte Bueno, se lo prometíamos, íbamos a estar con Alberto J. Llorente y acá tengo en manos el libro, el animador soy yo, ¿esa frase es suya? El libro gordo de Petete ¿Estamos al aire? Sí, sí, no me jodas, dígame que estoy al aire ¿Qué sé yo? Si no me hiciste al aire Sí, porque usted es nuevo, como es nuevo No, pero claro, cuando me dicen aire, el color me dice está todo bien, pero bueno ¿Qué le preguntaste? Bienvenido Igualmente porque me encuentro con gente y con un lugar que yo recuerdo con mucho gallina No por vos justamente, pero... Todo contratado Allá atrás, un señor que se llama Charlie ¡Uh, qué cosa! Él me llevó por mal camino a la televisión, él Y el otro que está allá atrás también Los dos Pero bueno, hicimos cosas lindas, ¿no? Y ahí cuento, cuento ¿Vos me preguntaste algo por la frase? Claro, el animador soy yo Es tuya esta Y no de la cara, sí, soy yo Pero entonces el textual, entre comillas Te cuento A ver Yo siempre que hice notas, que ustedes están acostumbrados a hacerlas Cuando hablas con un tipo que habla mucho, ¿viste? Que hay tipos que no respiran ¿Viste? Que van a hacer un ton político, por ejemplo Y no respira el tipo No hace el corte para que le haga la pregunta Debe tener una bolsa de oxígeno Sí, sí, sí Entonces yo un día digo, ¿cómo lo corto a este tipo? Le digo, un minuto El animador soy yo Y le cayó simpático Entonces eso es un latiguillo Que lo uso cuando tengo que cortar a alguien ¿Y quién era ese entrevistado? Creo que si no me acuerdo Era el tigre Caballero No, claro Se habla todo Justo, justo Hace así, mirá Tiene aire para cuatro días seguidos Sí, para ir a buscar el mes Para ir a buscar el fondo del mar Y ese latiguillo lo utilizo hasta ahora Sí Y queda simpático Porque viene un tipo y está hablando Y digo, perdón Si es de modo No sé Claro, no te van a decir nada Hasta luego Con el micrófono La cámara me sigue a mí Y terminó ¿Viste cómo es esto? Por eso lo utilizo Me dio muy buenos resultados No tengo que pagar ningún impuesto por esto Mirá vos Yo, todo bien, viste Claro, bueno ¿Cómo empezaste? Qué gente simpática la cara Vos sabés que extraño Tengo que hacer un programa Acá Ahí está Dale, dale, dale Arreglamos con él Sí, arreglamos ¿El Charlie te edita el programa? Yo vivía No, no, no Bueno, ¿cómo empezaste? No vinimos acá a hacer una nota Charlie, ¿no? Podemos también, ¿eh? Sí, pero por el tiempo Cuando cumpla años como yo, 46 Pero por ahí debe andar Bueno, preguntame, a ver ¿Cómo empezaste? ¿Y por qué? ¿Cómo empecé? Primero quiero hacerte saber Que si yo cuento lo que está acá Nadie va a comprar el libro No, tenés que tirar algunas cositas Para que la gente vaya a comprarlo Yo empecé de imitador ¿De imitador? Sí, señor Empecé en LT8 Creo que empecé ahí en LT8 Imitando Yo era como Cheruti Sí Tenía 50, 60 voces de locutores, cantantes Que hacía Habíamos formado un grupo Y nos divertíamos Y cobrábamos por eso Tenía 14 años O sea, frente a un micrófono Así empecé ¿No? Y lo dejaste, Alberto Permiso, Florcita Dejaste De imitar Aunque sea dentro de tu casa O cuando ves televisión A alguien ¿Dejaste eso? No, no Y si me pongo a hacerlo Lo hago Pero te quiero decir que Sí, lo dejé de hacer Porque No profesionalmente me refiero Me refiero en la práctica No, pero de vez en cuando Por ahí cuando hay una broma De amigos ¿Qué sé yo? ¿Algún amigo con vos particular? Claro Cuando hice el servicio militar Yo imitaba Tenía una facilidad de la imitación Viste Se nace con eso O sea Como el tipo que nace Con las cuerdas vocales Para cantar Y después la mejora Pero un tipo nace Yo soy un tronco cantando Por más que me mejore ¿Viste? Cantar no sé Entonces estaba en el servicio militar Y imitaba yo al tipo Que era el jefe de compañía Había un teniente Este, el otro Entonces me llamaba un teniente Primero y me dice Viva por acá Carre de la mar Cúmate a ver Pararse Sentarse Pararse Sigue hasta que yo le diga basta Pararse Pero después al último No hablaba así así Digo ¿Qué hice? Case a boca Digo ¿Qué hice? Case a boca No me imita a mí Me tenés que imitar a los demás Y a mí no Así que no te tenés que imitar Y bueno La imitación no debe estar tan mal Y a través de eso Empecé a hacer Hicimos actuaciones Por radio Algo de televisión Cuando blanco y negro Pero después me dediqué ya A la animación de los bailes Todo eso Ahí comencé Por eso digo yo Doy unos ejemplos Ahí en el libro Que el locutor El animador puede ser locutor El locutor no animador Hay que nacer Por ejemplo Cacho Fontana Es un gran locutor Pero Antonio Carrizo Es un señor animador Y locutor Entonces a veces El locutor Ser animador le cuesta Al animador Ser locutor No Se puede aprender Me miran con una cara Pero entienden Lo que le digo No, no, sí, sí No te enojé No, no No, estoy contenta Estás con usted Me llamó la atención A los 14 años ¿Por qué a los 14 años? Porque éramos En ese entonces Estaban de moda En los programas de radio En Buenos Aires Este Grandes programas De imitadores ¿No? Y yo de chiquito Tenía la Viste A uno se le podía pescar A mí se me dio por imitar A la gente Y mi padre me decía Dejate de hacer monada Y estudiá Fijate vos, ¿no? Y yo estudié Soy técnico Mecánico Técnico Mecánico Dibujante Dibujante artístico Recibido Tengo como 14 años De estudios Fui ferroviario No fue por necesidad Que empezaste a La necesidad de vivir Siempre hay una necesidad De vivir Yo siempre digo Que el momento Mejor de vivir Es este que estoy Con usted ahora Por ejemplo Yo para mí Me preguntás ¿Cuál es el mejor Momento de tu vida Ahora? Y el mejor De la mejor Está por venir Siempre viene Si vos lo buscás Viene En la vida Hay muchos Sin sabores Y he pasado Por ellos Justamente acá En este estudio Me hicieron una nota Cuando falleció Mi señora Me la hizo Osvaldo Basan Lloramos todos acá Y fue una nota Muy triste Esa Y lo hicimos Y me acuerdo Que fue la primera nota Que me hicieron Después que falleció Mi señora Fue en este estudio Me dijo Osvaldo Basan Que siempre se acuerda Cuando nos encontramos En Buenos Aires ¿Te acuerdas la nota Que te hicimos? Y dijo Puta Mi señor Lloraba a mí Claro Que tomábamos vino Y qué sé yo Claro Era un programita Que hacía él Muy lindo Sí, sí Perfectamente Y justo Yo me había comprometido Con él Y justo había fallecido Mi señor Entonces ahí empezamos Una historia Qué sé yo Yo digo En la vida Aunque todavía Nadie Me supo decir Qué es la vida Qué es la vida Contame No Y la aprendemos a diario ¿Eh? La aprendemos a diario Qué es la vida El único tipo La búsqueda de la felicidad En todo caso ¿Cómo te parece? Esa es la vida El único tipo Que me dijo Este Que un día me dijo Que yo le pregunté Qué es la vida Un solo tipo Me convenció Fue Facundo Cabral Que no está más Y que lo tengo grabado Con una guitarra Me lo dijo Pero no erró nada Por eso Después preguntante Vamos a meter Solo No, no, pero decime No, no, decime Si pregunto Porque no sé yo No, pero ¿qué te dijo Facundo? No, pero ¿qué te dijo Facundo? Claro Le dieron el libro Está bárbaro ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene que tirar una postilla A ver, si no la gente ¿Por qué lo va a ir a comprar el libro? Tirá una postilla más Tirando, por ejemplo Importante Para los cholulas Las cholulas Bueno, ahí cuento Cómo conocí a Sandro Por ejemplo De qué manera fuimos amigos Por qué mantuvimos Una amistad de años Ahí digo Cómo conocí a Luis Miguel Luis Miguel lo conocí a los 11 años Y vino E hizo un recital conmigo Único En Canal 5 Que se pasó en todo el país Y me dijo Que esto es Lo que nadie puede creer En ese entonces Las compañías discográficas Andaban muy bien Y me hizo dos recitales Luis Miguel Completamente gratis Que a mí no me cobró nada Que lo hicimos en News All Boys Que no creo que News Haya llevado a tanta gente Al salón cubierto Como llevé Hice una función Tras de otra En News Y gratis No tuve que pagar nada Luis Miguel Por eso dice ¿Cómo? Con lo que hay que pagar ahora Claro Cambiaron las cosas No, no, no tiene No hay un caso O sea, no se puede decir No hay un caso